Este programa es presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca. Este programa es presentado por Inverfinsa ECA. 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 y tenemos un gran container de jambas de canadá y con gasolina, coole, y los clientes de canadá y el reysebrío es el final del mes de febrero y los clientes de la venta ¿y es que muchos tienen que serán bancos? muchos clientes y las vistas de la venta y los clientes 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 de la venta para que la Ticketmaster no pude. Sí, sí, ya tiene que tener un derecho aquí, que se traen regliones con la reglación, que el Estado de la reglación se necesita, etc. La economía de la economía, se ha hecho un poco de trabajo, como se dice. Así es, de un lado a otro. ¿Pueden exportar? ¿Pueden exportar? Sí, pero el mercado es todo. Durante los tres meses, en la hora de ir a la hora, no hay que ir a la hora de 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 ir a la hora. Es una gran desafortunidad. En esa situación, cada persona que tiene que ser humano, tiene que tener un trabajo fresco. No, tienes toda una familia con el trabajo. Sí, tienes toda una familia. Y todo lo que te gusta, lo que tienes que tener en cuenta, tienes que tener una sensación. Y en ese sentido, tienes que tener una calidad de vida en el foco, tienes que tener una bebida con la bebida. Sí, sí, sí. Ya, desde hace unos años, se ha llegado. Ya, desde hace unos años, desde hace unos años, ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y ya empezó a hablar. Había aquí, había ahí, 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 ahí. En el momento en que tengo mucha información, sobre lo que es para mí, con quien le da un like, solo la pausa, porque queremos hablar. Ok, bien. Vamos a ver. Marmolleria Onyx Wir sind Spezialisten in der Ausstattung von Badezimmern, Küchen, Treppen und Kinchos. Auch stellen wir Steintafeln her. Wir arbeiten mit Quarz, Granit und importiertem Marmor. Deine Ideen und Projekte verwirklicht mit unseren Produkten garantieren ein hervorragendes Resultat. Für Fragen und Bestellungen 0984 10 10 11. Taiga. Te lleva a donde queres estar. Encontralos in Iberfim. Tu espacio, tu hogar. Das ist Anjoa. Das ist Tim Trenmatte bei RCC. Vandaag sind wir hier mit Wesley Tjillatop. Ich freue mich, dass wir hier Tjillatop sitzen. Und Bülta, das was er als Ongernemer hat, hat er mit einer Mission, das Haggai-Institut, um das zu down. Kannst du das mal an der Tauwtje-Tjerschen erklären, was das ist? Und ja, was die Doha so erleben? Ja, hier. Also das Haggai-Institut wird an einen saßlichen Grund, also mit eher 50 Jahren, von Dr. John Haggai. Und dann wird die Epoche, wo auch die größten Evangelisten weltweit anfangen, mit Massen-Evangelisationen und so weiter. Und John Haggai hat im Röp die Letters von der dritten Welt nur in den USA zu bringen, die einmal trainieren und dann in der dritten Zeit mit der Verpflichtung, hundert andere dort wieder zu gehen, wo er gelebt hat. Oh, oh. Das war eine ganz große Herausforderung. Eine große Vision. Ja, ja. Und der Gründer lebt noch, der ist 94 Jahre. Wow. Vor fünf Jahren traf ich uns zum letzten Mal mit einem Buenos Aires. Dann sag ich dir, er kriegt nur erst mit Chinesisch endlich Geld genug, damit ich auch mehr mit Chinesisch kommunizieren kann. Also mit Eva Tach und ich hatte noch eine neue Sprache gelehrt. Beter lese ich jede Welt ein. Und eine Person wird einem sehr motiviert oder inspiriert. Also wenn der die Marien-Andacht bringt, dort jetzt so lebt. Und dort charakterisierte Seminare. Ja. Mir persönlich dann, für diese drei Jahre, die ich gelegen hatte, an Maui, an Hawaii, an der schmacksten Insel von Hawaii. Du hattest eh ein Hotel. Das ist ein Feuerstirn-Hotel. Das ist ein ganz wunderbar, wann einmal die Geschichte gehört wird, die dort scheiben kann. Ja. 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 Und die Priorität ist dann Arbeit, dann eigentlich nichts. Und dann... Noch einmal Arbeit. Ja. Und der andere steht früher Familie. Ja. Und Gott, der die dann immer bleibt, wenn es am Sündach. Ja. 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 Und wenn es am Sündach steht, dann am Sündach steht der Partner. Und dann die Familie und auch die Gemeinde. Also wenn es, wenn wir alle waren, wer blüfft bei uns. Also wenn ein Partner mal wieder nicht gekommen, wenn die Kenia geschweigt sind und so wieder. Viele stellen auch die Kenia am Sündach steht. Das ist auch nicht richtig. Ja. Aber du sagst, da ist viel dran, dass man auch die jungen Menschen, die mit wenigen Wirtschaftsleben anfangen, und so, die letzte Zeit bin ich evangelistisch. Und in diesem Thema gehört, was es am Ister steht, was es am Tweeter steht. Das haben viele nicht gehört. Viele, die versuchen, an allem zu schaffen. Also sie versuchen, die Familie zu haben, an der Wirtschaftsferien zu kommen, an der Mission auch noch mit. Die wird, wenn man sagen, vom Herrn brennen. Die versuchen, und dann erst mal lebt man endlich immer hinerstahlig in jedem Bereich. Das ist richtig. Hina stelle ich in seiner Beziehung zu Gott, ich muss, in seiner Beziehung mit einer Familie aus Ayepo, in Metatienien, in einer Arbeit. Und einmal hast du gedacht, eigentlich, und endlich wurde ich von dort beunen sollen, habe ich nicht getan. Ich würde sagen, dass du mein Klima auf diesen einen Punkt endest. Und jetzt, was du dann gelernt hast, wie es dort ist, ein Thema für viele von unseren Töten. Ja, also, ich verspricht Gott dann fresh, ich wähle die Deine. Also, wie sie will. Okay. Und ich kriege ziemlich klare Instruktionen, dann, als ich zurückkomme, geh und halte einen Pastor und lücke eine Gemeindegründe. Und die führen diese noch 20 Jahre. Also, wir halten dann mit der Frühtaub und auch die Töten im Vorjahr dort einmal in Schwung zu bringen. Und, vor allem, was ich dann auch gesagt habe, ist, die Sitzungen, die wir mit der Familie entnommen, die sind am Dach geplant. Das wären konkrete Entscheidungen, ja? Ja, ja. Also, du hast ja nur ein Friedhof für die Familie. Das ist richtig. Was heißt mit dem Zellular? Also, eins hier, da kann ich nicht mal mit ihrem Frühtaub schlappen, wie es da Zellular anklingt. Ja, ein Thema ist, dass ich eigentlich an der Stelle gestaltet habe, ja, während der Oben zieht. Oh, an der Lichtern abdacht. Ja, also, dort haben wir diese Pandemie mal neu gelungen, wie ich sage. Ja. Ja. Vor allem, auch wenn sie immer man, Passagiere weltweit unterwegs hat. Ja. Und die musste auch die Nacht bedenken, wenn die in St. Paul am Flughafen geblieben wird, oder die Koffer verloren, und so wieder. Ich sagte, meistens, in Piet van Apokalypse, dort in Fred von ihr, die nummerhafte Zellular, als ich für sieg, dort nicht auch die Lied, äh, 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 wo, äh, 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 wenn man zumalens absteht und betet, ja, was ist die erste? Ist das noch was hinstellbar aus dem Cellular, oder hast die Bibel, äh, 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 wo, wo, wo wir das machen, sag ja nochmal mal auf. Also Gott zuerst, À intere, ja, und weiter stehe mit mi lips. wenn esbut, wir sind nicht Italy aufgefasst, es so Dass Das haben wir recherchiert, weil es einmal von mir ist, ja, äh, y se mezclar en el mundo como el mundo. Y eso son dos diferentes cosas. Es verdad que el mundo es una cosa, la gente es otra cosa. Y en el mundo 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 es muy bien. Y en el mundo es muy bien. El Haggai Instituto, ¿es ha hecho en Paraguay una parte? Sí, desde el 24 de diciembre, ha hecho en Paraguay un seminario. Normalmente una vez en el año hay nacionales seminarios. Los españoles y los internacionales son los engles. Ah, ok. ¿Dónde está en inglés? Conversacional. ¿Dónde está usted no solo en Paraguay? Sí, exactamente. Yo soy de Paraguay en Paraguay en Paraguay en Paraguay. Es decir, pero si lo que está en Paraguay en Paraguay, lo que está en Paraguay en Paraguay en Paraguay en Paraguay. En Paraguay en Paraguay en Paraguay en Paraguay en Paraguay. ¿Dónde está en Paraguay en Paraguay en Paraguay? Sí, pero hay muchos estudiantes en Paraguay en Paraguay en Paraguay en Paraguay en Paraguay. Ah, ok. cuando se han hecho 500 veces a la gente, entonces se han hecho 2 veces, cuando se han hecho 3 veces, se han hecho 1 de la gente, y en el se en el seminario, y en el seminario, se han hecho como me, que se han hecho con la Biza. Se han hecho un seminario nacional, el primer año, y se han hecho un mes, y se han hecho un mes, y se han hecho un mes, en el territorio, en el espíritu del espíritu del espíritu del espíritu del espíritu. Y todo el sistema se llevó a través de los años. En el tristelio de los principios, lo que me parece como un shooter de Berzide. En el primer seminario de 2007, en sueleste, se quedó en SAS Lirash krank. Seguro que era internado. Uno de México, luego de Napoleón Ardalla, de Santa Cruz, Bolívia. Eso existía todo la lengua. Esto es para nosotros, que no existían también los elementos importante, que no habíamos visto. Apareció, porque requiring 20 profesionarios de la gente, antes de analizarse el leitor, nos evangelizará en este lugar. ¿Alguien leitor? Mesmo, entonces, puede decir... ...las las 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 las. Ah, ok. Pero especialmente los jóvenes, profesionales, los estudiantes, los estudiantes, etc. Ellos tienen la razón, solo para su testimonio, su empleo, su cliente, su cliente. Para decir, esto es lo que he entendido, lo que he leído, lo que he leído. Ok, muy interesante. Y luego, como un joven libro, lo que he leído, y en el seminario, su comportamiento con Dios en orden, lo que he leído. Así que, por lo tanto, todo el glóbulo. Vamos a hacer una corta pausa, ahora vamos a ver el tiempo. Vamos a ver. Tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, T&T es la mejor opción, porque T&T brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además, ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21 T&T en Loma Plata. Tu moto ideal es la RKS Sport de Taiga. En cuotas desde 399.000 guaraníes. Por la compra de cada Taiga, te regalo un kit motero. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfín. Encontralas en Inverfín. Yo, yo, hoy vamos a hablar con el T&T de la BRC. Hoy estoy muy bien. Hoy estamos aquí con Wesley Txella. Hablamos un poco de que el Instituto de TG se ha desarrollado las diferentes situaciones y que nos ha añadido en la Biblia. Pero, cuando me llame, hablo de la Biblia, hablo de la Biblia. Encontralas en la Biblia. El que le llame la Biblia. De la Biblia. La Biblia. Concentralas en la Biblia. La Biblia. Concentralas en la Biblia. Se ha ganado la Biblia. Y se ha ganado la Biblia. La Biblia. El segundo. Cuero el. Te равно. El primer. El primer. El primer. El primer. El primer. Un del otro. Al escape. las decisiones. Y eso es lo que no hay en vida, para que la gente se despliegaó a otro lado. Y en el día de hoy me emocionó como 2 o 3 meses de estar en una enfermedad. Y yo pensé que el seminario se aprendió. Y en el día de hoy, muchas personas conocen en el seminario. En inglés hablar de un seminario de un seminario de vida. Entonces, tú eres una persona feliz y una persona feliz. Pero cuando hablamos de la Verdad, ¿cómo vamos a la vida? 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 con el Tvayback, con el Vraniche, con el Gattesdienste, con 20 minutos. Entonces piepte. Entonces se llama el Espíritu del Espíritu. Pero no hay nada más, no hay nada más. Pero nosotros somos muy tradicionales en la vida. Y tú hablamos de la diferencia. ¿Cómo se permite que la vida? Bueno, primero es con la vida. Porque no es siempre que se sienten, porque se sienten en el medio de la vida. Es decir, la gente que se va a ser más allá de la muerte. Es decir, como es que la vida de la vida. Una vez la vida, y uno de los 100 años que se va a ser más allá. Y uno de los 100 años que se va a ser más allá. las me quedaron con una nueva vida se quedaron se quedaron una casa se quedaron una casa una casa una casa y la casa de la casa toda la casa también se quedaron la vida se cambiaron en la casa ¿Nos están en su vida y no se quedaron de la casa así y ¿no? 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 En Paraguaymere hay seminarios que están aquí, donde se dice que en las fronteras habéis hablado de Ponomos, de los que están en los primeros seminarios. Cuando los últimos años los seminarios me gustan, ¿dónde están las personas? ¿Dónde están? En el último año, probé con el interés, por lo que se me compré con las empañas. A su joven lector, por lo que se me puso un stipendio, que se me puso. Y luego, por lo que se me puso un evangelista de su obra, por lo que se me puso un obra de su obra de su obra, que también se me puso un trabajo de su familia. Hay que cambiar las familias, hay que hacer cosas muy pequeñas. En los seminarios pasan en los seminarios. Y yo, cuando me fui a una empresa de una empresa de Metnug, en 2007-2008, me dijeron que me hicieron una empresa de 105 buses con el nombre de Jesús en el lugar de Ramgune y no los pasajeros. El impacto, el Multiplicador-Effekt. Y aquí, para que se ha hecho todo, todos los 105 Buschafas, con el amor de Dios. Y luego hay un instante de afuera, no se producen de infecciones, etc. Entonces hay también cambios en el social, en el práctico. En la práctica, en la práctica. En la práctica, en la obra está. Si hay un infierno, si hay un infierno, o si hay un infierno. O si hay un infierno, si hay un infierno, si no hay nada que suceda. ¿Pero qué le damos? En la comunidad, donde se dice, si hay un infierno, si hay un infierno. ¿A qué le damos un? De hecho, desde el entrenamiento de la práctica, en el maui, hay un infierno, en el maui, en el maui, Entonces, el maui en el maui, 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 Si nos gusta un like en Haggai Paraguay y en Facebook por ejemplo, se pueden instalar los seminarios cuando se archivio. ¿Cuál es el costo de aquí para 5 días en Paraguay? Aquí lokal es más de 1,5 millones de euros por persona. Aquí está todo el hotel, el hotel, el hotel, el hotel, el material, el hotel, 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 el hotel y el hotel. Pero las personas no están en la calle. ¿Y en este local se puede ser español? Sí. ¿No se puede ser español? Sí. ¿Tiene que llegamos de otros países aquí? Sí, desde Bolivia, Argentina, Chile, la parte de aquí es importante como Fangio Puebla. Los que siempre se convierte en el hotel como��. Deja, se puede ser en el hotel. No, pues, lo personalizamos los objetivos. Si se pueden ser de todos los objetivos, los objetivos para mucho tiempo. pues tendrá el plan estratégico para que no vive. Es maravilloso. El que tiene el plan para la empresa. Lo más para los que se encuentro. ¿Qué es lo que se llama el plan estratégico? En nuestra misma vida, en la materia de material de maestros, por ejemplo, por qué vengo? Yo voy a hacer una pausa y tienes tu 7 puntos, ¿es lo que es muy importante? ¿Has un plan para tu vida? es un plan, la verdad es que si quieres hablar de ti, si quieres hablar de ti o 20 años, yo creo que es muy importante, no solo a todos los días, no solo a la hora y 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 a la hora. Pero cuando el doctor dice, no, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Ahora mismo que se ha hecho un poco de ser, o que se ha hecho un poco de ser un poco de ser, o que se ha hecho un poco de ser. Entonces, no es la posibilidad de revisar los 500 puntos. Para tener un tema de Hague, 50 puntos de la ciudad. Mueblería Paraíso, para construir y amueblar la casa de punta a punta. Muebles rústicos y finos, para la cocina, el comedor, para la oficina y la habitación, para la sala y para el campo. Cepos, balancines, maderas para corral, construcción de casas prefabricadas de madera e isopanel, como también puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso, fabrica y vende en Loma Plata, sobre avenida central. Garz, granito y importado marmol. Deine Ideas y proyectos que se han realizado con nuestros productos garantizan un excelente resultado. Para preguntas y precios, 0984 10 10 11. Muebles RSC. Muebles RSC. lo que nos ha explicado. En el caso de que el Paus, quería empezar a explicar en la búsqueda 7 objetivos o una visión de vida definida de un poco. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? 1 es la familia, 1 es la Orbit, 1 es la Emenda. Pero también profesionales, ¿cuáles son mis sueños? Cuando me escribí un libro y luego el siguiente paso es ¿cuál puedo hacer? Puedes decirlo, ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes a tu Grafestein? ¿Puedes decirlo? ¿Qué leyes a tu bien? 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 ¿Qué leyes a tu bien hours? ¿לה Bond único de él? ¿Qué cosas así? ¿Qué leyes a tu bien 먼저? ¿ hype un futuro que se arrañó? ¿Qué leyes a produren mañana, como alguna vida? ¿Qué va a poder llegar al final para la vida? ¿Nó prévio? ¿Qué o verdad ahora año se es → ¿Nó pienso sobre es tó, para mí lo más importantes? En la época de la vida, en el tiempo que se dice, ¿qué es mi vida? Si me dice, ¿qué es mi vida? Mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Entonces, lo que se dice, ¿qué es lo que se dice? Pero, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Sí, y ahí está un plan de estrategia, por ejemplo, cuando me preguntó ¿por qué voy a la renta? ¿por qué voy a la vida en Altenham? Por ejemplo, tengo una gran generación, que en su primer lugar en Altenham, por ejemplo, la cuota, por ejemplo, es que vivía en Altenham en Altenham, por ejemplo. En los latinoamericanos, no hay un sistema, pero no hay que para no, porque la gente se trata de la familia. Pero a veces empezó a pensar en la vida. ¿Por qué voy a la vida en Altenham? No solo en el que se convierte, sino que se convierte en Altenham. Que no lo se atre. Que no lo se atre. Y una con la vida, que apta a tenerlo. Vos individuos dicen que si yo no lo no, no lo puedo hacer, entonces ahí eso él lo Añatado. Pero no lo sorprende. Pues empezamos con el espíritu. De modo, o no lo leas en el espíritu. Y luego viene con la vida. Y la vida lo está adelante, pues está bien. Y la vida se estábada, que me Bernardo, en el viaje, se puede hacer un viaje. En el extremo, muchas personas viven con mucha falta de cosas, las que se han visto en la vida, con muchas experiencias con personas, con las comunidades, o con ellos, con el alcohol. Hay una mejor para que la frustrera el mundo y cambie cada día sobre una buena dirección. Por lo que también hay desigualdad. Si la desigualdad de la costa, entonces lo dejamos. Entonces es lo más fácil de vivir. Y entonces es lo más difícil de vivir. Entonces, vamos a llegar a estos ejercicios para la calidad de vida. Para que la vida mejor. Y que tú decías que antes de la mañana, no solo para la mañana, sino para la mañana. Y para los jóvenes estudiantes. Y para los jóvenes también. Sí, sí. Los seminarios de locales pueden ir a 20 días. Ah, sí. Ok. Entonces, vamos a tener una buena inversión. Ya, sí. Ya. Pero un gran parte es también la gente de la gente de la vida. En el vierte, yo, en el Haguey Seminar, con la otra gente, en el Tische. En el Tchanel, mi colega, mi colega, el Bischof del Tchad. No sé si lo que el Tchad es. pero por lo que se ha hablado con Osama Bin Laden, por lo que se ha hablado de su personalidad. Y también por lo que se ha hablado de la Verfolgación, pero por lo que se ha hablado de la Verfolgación, pero por lo que se ha hablado de la gente con el brennante ol. Y cuando se ha hablado de la persona, se ha hablado de la gente. Y se ha hablado de la gente, de la comunidad que se ha hablado. Eso es el horizonte. Sí, seguramente. Porque a veces se ha hablado de la gente que se ha hablado de la ciudad. Así que si se ha hablado, así que la gente se ha hablado. ¿Qué ha hablado de la gente? En los años de la gente, en Argentina como un advista de Latinoamérica o, había hablado de las personas que han dicho que las personas se han hablado de la gente. Si es como un bonito, un bonito y un bonito que se ha hablado de la gente. Se crea que ya sea un bonito por la gente, los que piden, nos ha hablado de la gente. Wow. Eso significa que se puede tener otros objetivos, y también se puede tener que ver con esto como yo. ¿Por qué se puede tener que hacer esto? El famoso de John Haggai es Es que es muy grande, que lo ha dicho 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 de Dios. Entonces, lo ha dicho que lo ha dicho mucho más de lo que lo ha dicho. Sí. Eso es lo que dice. Sí. Eso es lo mismo. Necesito hablar mucho de todos. Había que hablar, nada si con eso. Ahí hubiera más miedo. Me hubiera soco. Había que hablar, cuando la gente tiene que irnos. el estilo de los que se compro. En el lugar de la vida, ¿y la vida con alguien? ¿Quieres así o no? No lo escribes, pero no lo escribes. El lugar realiza nada más. Todos los de la vida, no es fácil. No es fácil, ¿no? Es que todo día hay una decisión de la vida. Ah, ¿no? Entonces, cada día es interesante. Dentro de la situación en la vida. Si, cuando tu lo que tu lo que tu, te pide la tentación de la Tvalla de Estudio y la Tvalla de Estudio. Es que tu lo que es el gran. No lo que tu lo que tu, es el gran Komponente. El te pide la disposición de tu la Tvalla de Estudio. Sí, entonces, en el Siderbuco hay un poco de la Tvalla. Sí, sí. La Tvalla es una de las enfermedades de la Tvalla. y se puede hacer un parte de la calle al día de la calle, para que el dureco no se puede hacer nada, sino que se puede hacer nada esa es una diferencia, si puede hacer nada, si puede hacer nada o si puede hacer nada, si puede hacer nada o si puede hacer nada, si puede hacer nada si lo haces a la hora, si lo haces ¿Qué es lo que haces para el próximo mes? Entonces, se ve que hoy en día un seminario, como se presenta un seminario online, por Zoom. ¿Dónde se escriben? Sí, o si se escriben a Facebook un like, hagá y paraguay, se escriben de los comentarios. Si se presenta un seminario en el seminario. Si se presenta un seminario en el seminario, porque la tecnología es que se presenta un seminario en el seminario. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, se informe y escribir internacionalmente, es un proceso de la derecha, que se presenta un proceso de la derecha, porque se presenta un mensaje en el seminario, entonces, el mensaje de la derecha la derecha. Es decir, solo si es que el mensaje de Paraguay para la derecha, se presenta de la derecha. Ah, sí. Es un poco difícil, si alguien en Canadá, donde siempre hay una derecha, que se presenta un mensaje en el seminario, porque se presenta un mensaje de la derecha. Finalmente, en Paraguay, se presenta un parácte. Su fértil, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Conspiración Theoría, que se trata muy bien, y en verdad es que es falsa. Entonces, debemos de la palabra. La Biblia comenzó y luego también la gente que escribió con la Biblia, lo que escribió, lo que escribió. Es decir, una práctica de la vida. Una pregunta, ¿cuál es el tema de la Seminaria de la FIFTOR? ¿Cuál es el tema de la FIFTOR? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema de la FIFTOR? ¿Cuál es el tema de la FIFTOR? Bueno, tenemos una serie de FIFTOR de la FIFTOR, donde hayan los que cada día los que hayan los que se tienen. Es una prueba de costumbre. Es decir, que la gente sabe lo que se tiene y se interese, como los seminarios de la FIFTOR. Ah, ok. ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es el tema de la FIFTOR? ¿Cuál es el tema de la FIFTOR? ¿Cuál es el tema de la FIFTOR? ¿Era favorita? No, hay que no se informar, se transformar, se entran a esa época, donde hay muchas cosas que respetan para la FIFTOR, así sea. Es que la FIFTOR, lo que hayan en el sitio lo que no hemos leído. Entonces, y también, en relación con la Kenia, 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 tenemos la Kenia, si quieren simplemente con la Kenia, tiene una tarea. gracias a ti, Wesley. Creo que es un важно, cuando ustedes han visto que futiles adecuadas durante nuestro bis colle, cuando cuando estaban llegas de la verdad es que la verdad no es que te me hemos hablado yes, alguien dijo, la verdad kommen ahí te elevatoras, después emissions era de 30 días, y en la nosotros tienen una verdad Y lo que ha creado en la verdadera la vida, lo que ha creado en la naturaleza, lo que ha creado. Y lo que ha creado en lo que se ha creado en lo que ha creado. que tuvimos un objetivo para que Dios sea. Un objetivo que se haya un objetivo de nuestra fuerza y de nuestra capacidad. Que nos acompañen a los otros seres humanos. Y que nos acompañen a la primera y la segunda y la segunda y la segunda. Leve a Dios, nos bendemos en el nombre de Jesús. Por eso llegamos a nosotros. Nosotros hemos hecho muchas cosas en la vida. pero incluso se han malo o los otros que están en el camino, esto nos frustrae. Hemos dicho que el hecho de que se ha hecho en el primer lugar, lo que se ha hecho en el segundo lugar. Yo le agradezco que nos guste, 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 que nos guste. No te ha llegado, no te ha llegado, y no la situación que la vida siempre eres de Dios. El dinero y el dinero tiene que tener en cuenta. Jesús, nos dañamos en la mano y nos dañamos en esta dirección. Así que la vida es la vida para miles de personas que se pueden ver por Haggai. Así que le llenamos a Jesús. Amén. Amén. Gracias, por lo que te viste, y agradece a Dios que te viste. Este programa fue presentado por Inverfins AECA. Fácil. Rápido. Cerca.